Para la familia Machuca, la familia Tambo, la familia Jiménez Adita, Palomino y Daddy Vargas, un abrazo y un saludo sobre especial Adita, Palomino y Daddy Vargas, un abrazo y un saludo sobre especial Anoche yo fui a verte, tu hermano me dio la pata Tu viaje no se molestó, tu padre casi me encanta, tu padre casi me encanta El día que yo me enteré de que tú no te querías, hasta el perro de mi casa Me miraba y se reía, me miraba y se reía Me miraba y se soñía A veces cuando éramos tuyos, yo era tu amor y tu gloria Ahora de lejos me dices, bórrame de tu memoria, bórrame de tu memoria Chao, bórrame de tu memoria Para que goce Isabel Angulo, la gente bonita de la Asunción A veces cuando éramos tuyos, yo era tu amor y tu gloria Ahora de lejos me dices, bórrame de tu memoria, bórrame de tu memoria Cuando estábamos juntitos, llorando de caramelo Ahora ni siquiera me hablas, bórrame de tu memoria Bórrame de tu memoria, 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 bórrame de tu memoria Que linda mi enfermerita, que linda mi enfermerita Húyale de cariñosa, huyale de cariñosa Cuando yo salgo con ella, cuando yo salgo con ella Apresurada me besa, apresurada me abraza Que linda mi enfermerita, que linda mi enfermerita Húyale de cariñosa, huyale de cariñosa Cuando yo salgo con ella, cuando yo salgo con ella Apresurada me besa, apresurada me abraza Que linda las redes sociales muchachos Que linda mi enfermerita, que linda mi enfermerita Ella me invitó a tomar, que linda me dio borrachita Y se quiso aprovechar Que linda mi enfermerita, que linda mi enfermerita Ella me invitó a tomar, que linda me dio borracha Y se quiso aprovechar Que linda mi enfermerita, que linda mi enfermerita Ella me invitó a tomar, que linda me dio borrachita Y se quiso aprovechar Que linda mi enfermerita, que linda mi enfermerita Ella me invitó a tomar, que linda me dio borrachita Y se quiso aprovechar Y llegó mi morenita Que linda mi enfermerita, que linda necesita La labiasas arriba, chellitas arriba ¡Dónde está la mancha más alegre, que no lo veo! Y si, si ¿Dónde están los solteros? Así como José Luis, como Walter Campo ¿Dónde están los solteros que le mandan la mano? ¡Solteros, solteros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteros, solteros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteros, solteros! ¡Eh! ¡Eh! Así como Verónica Díaz, feliz cumpleaños ¡No queremos ser grande! ¿Quién quiere que lo cante? ¡Quiero que al niño ve! Tener una o tener dos Tener una o tener dos Eso ya no es novedad Eso ya no es novedad ¡Que se vayan carajo! Porque hablando se mantiene Porque hablando se mantiene Diciéndoles la verdad Diciéndoles la verdad ¡Sien a un baño! Pero yo voy a tener Pero yo voy a tener Cuatro con honestidad Cuatro con honestidad Y eso sí con cara a los principales Y si se llegó a tener Y si se llegó a tener Gozo de felicidad Gozo de felicidad Yo pregunto Gozo de felicidad Pregunto, pregunto, pregunto Yo pregunto Los que quieren tener tres Los que quieren tener cuatro Los que quieren tener cinco Que levanten la mano Los que quieren tener diez Tener una o tener dos Tener una o tener dos Eso ya no es novedad Eso ya no es novedad Porque a las dos se mantiene Porque a todas se mantiene Diciéndoles la verdad Diciéndoles la verdad Pero yo voy a tener Pero yo voy a tener Cuatro con honestidad Cuatro con honestidad Y si se llegó a tener Y si se llegó a tener Gozo de felicidad Gozo de felicidad Mujeres que te envió No puedo confiar Y una vez se pelean Y me quisieron colgar Pero también guardaré Reserva pa' mí Dejen porque son choritas Que sacan de todo a la vez Marillos arriba Marillos arriba Marillos arriba Marillos arriba Marillos arriba Marillos arriba Con las mujeres que te Yo no puedo confiar Y una vez se me le han Y me quisieron colgar Pero también guardaré reserva para mi bebé, porque hay dos chorritas que sacan de todo a la juez Y arriba Radio Campesina ¡Feliz Señor! ¡La chica es bien! ¡Yésica y ya!